Quiero andar mi señor por tu senda de amor, elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy ¡Aleluya! ¡Así es el Señor para siempre! La jornada fugaz, pronto terminará, y no habrá más sufrir allá Permitidme cantar a mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Por donde yo voy ¡Amen!